París ante el 2006, ante el Arsenal, después de ese gol al guardameta español, Almunia, que el gol que entró llorando cuando se metió por las piernas del guardameta español a sus partidos, fíjense, no amaga esa cara de felicidad para jugar un partido de fútbol, en copia 20 de otra índole, pero Edmilson, Giovanni Silva, Trasorras, Stoschkov, Sánchez, Puyola, Valderrama. Meillita, Valderrama, Roballo, Arriaga, Castillo, Biafara y Martínez. Trapo el himno del fútbol, Club Barcelona, jugadores que ya han calentado, jugadores que ya han sido presentados. El saludo, Iván Córdoba con el pibito Saviola, delantero, pícaro, rápido, hábil. Llegó al Barça con 19 años, procedente del River Plate argentino, jugador que tenía el gol entre Ceja y Ceja. Se decida en pitar el inicio de este encuentro. Ahí está, lo indica en este preciso instante el refri, arranca el encuentro. Ataca el conjunto colombiano, ahí va ese centro. No se acaba entendiendo con Iguita. La está atrapando Murillo. Balón, primer lanzamiento. Se hace la bola. Bedoya. Se queja Giovanni Silva. Jugador fichado por... Fichado en el 96 del Santos. Jugador que casi la primera parte. Ahí va Rivaldo con la izquierda. Detiene René Higuita. Buena parada de René Higuita. Sigue mostrando de lo que es capaz el guardameta de la selección colombiana. René Higuita. Y ahora tiene Giovanni que ve adelantado a Higuita. Ya quería... No se gusta pasar ahora el pibito Saviola. El disparo de Rivaldo. Uy, 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 uy. El rechace fuera. Qué chutazo de... Creo que fue Rivaldo, aunque la posición del pibito Saviola fue antirreglamentaria. Qué gran lanzamiento de Rivaldo. A ver si podemos ver la repetición. Murillo, Murillo que sigue con Beletti. Beletti, Murillo, Murillo, Beletti. Sigue Murillo. Se la acaba ganando Giuliano Beletti. Acaba ganando la tostada a Zúñiga. Zúñiga ante tres. No lo ve claro. Sigue vendiendo la bola a ese costado. Este para el Milson, aunque finalmente fue falta. Ahora esa triangulación. Hay falta. La acción Valderrama que nota Higuita con la pierna derecha. Veremos si intentan una jugada ensayada. No descarten nada. Higuita lanzamiento arriba. Lanzamiento arriba con toda la intención del mundo. El guardameta de la selección colombiana que ahora tiene unos cuantos metros. El exjugador del Atlético de Madrid. Qué destellas han pasado por aquí. Ahora ese centro. La saca con el muslo. Y defendía fenomenalmente bien. Ahora el Barça. Contra Sorras. Atención que se ha podido hacer daño. Lo ha visto Aristizabal. Gran Rivaldo. Una de falta directa. La Sorras. El pase para Giovanni. Saca. La pierna. 10. Uy, Rivaldo. Que se controla con el pecho. Nos recordó la chilena. Para Juan Pizorín. Detiene. Atrapa. Ahí está. Ahí esto es Toschkov. Ahí. Tarjeta amarilla. Hombre. Uy. Pues se enfada bastante Valderrama. Hombre. Este partido. Precisamente. Lo último que tiene que hacer Valderrama es. Para Rivaldo. Rivaldo para Aristiz Toschkov. Vamos a ver qué hace el Búlgaro. Centro con la izquierda. Toca la mano. Pide mano. Atención. Aún y después de. Al final. Zúñiga. Zúñiga que intenta el amago. Disparo con la izquierda. Estaba el cañonazo. Rafael. Roballo. Marroquín. Equivocan el control. Vamos a ver. Ese centro de. Goicochea. Goicochea. Ese centro. Saca con la cabeza. El rechace para Stoschkov. Arriba. Arriba se dispara de Stoschkov. Que se lamenta. El jugador búlgaro del Barça. Ahí lo ven. Y la rifó fuera. Edmilson. Colombia Legends y el Barça Legends. No se muevan. De la cama. Y el sofá. Adiós. Hasta ahora. Edmilson. Ezquerro. Angoy. Víctor. Bahía. Puyol. Veletti. Nadal. Sergi. Sánchez. Jara. Sorín. Por pena del balompié en el 99. Ese pase es de Sorín para Sergi. Barça se tira al suelo. De esta manera. El jugador colombiano. Saque de Víctor Bahía. Por pedir que estemos disfrutando de un gran partido de Barça Legends. Donde se consagró como campeón de la liga. Campeón de la liga y también fue internacional con Portugal hasta en 83 ocasiones. Sula. No se me escuchan desde las Islas Canarias. Baja Leo. El pase es en diagonal. Precisamente para el jugador que acaba de entrar. Para Eudalio Arriaga. El centro con la izquierda. Va a buscar ese disparo a larga distancia. Muy desviado de la por 60 ocasiones. San Lorenzo. Atención. Ese chance. El disparo a la derecha. Sus pantallas a la izquierda. Vente bien. Sigue ahora. La selección colombiana. Se tira Puyol. Como. Ataca el combinado colombiano. Otro disparo a la derecha. Víctor Bahía que. Tenía. Temporada más. Creo que estuvo uno en par más. Atención a Estigol. Arriba. Aunque sigue el acoso. La segunda parte más. Como de la selección colombiana. Que tiene ese disparo franco. Ocasión más clara. De este. De esta selección colombiana. Acaba. Estaca Natal. El jugo entre el 93 y el 95. Y en el 96. Uno de los jugadores que faltaba ahora por. Vamos de Cunobo. Que atención. Ese disparo. Detiene Víctor Bahía con la rodilla. De forma providencial. Aunque Puyol. Fíjense como se queja. Porque ataca el Colombia. Es un 3 para 3. Ahora se pase en dentro. Saca. Agoy Cochea. Le pide disculpas a Víctor Bahía. Que son los niños y niñas. Que irrumpió. Un tal al descuento. Porque la tiene Sabiola. Gol, 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 gol. Gol. Del Barça. Llegó. Llegó tarde. Nos hicieron esperar hasta las 3 y 20 de la madrugada. Pero el conejo es a Viola. Que ya sabe lo que es marcar goles. En fútbol sala. En fútbol. Y también en Barça Legends. Marca el primero. Sánchez Jara. Del partido. No solo ustedes. Los espectadores de Barça Televisión. Sino aquellas personas que se han desplazado. Sánchez Jara. Por cierto. Ilerdense. Nacido en. Colombia. Hernández Bicicleta. Control con la izquierda. Qué golazo. Acaba de marcar Hernández. Qué golazo. Acaba de marcar Hernández. Como si de un jugador de enactivo se tratase. Bicicleta derecha e izquierda. Esa rosquita. Perfecta para llevar la pelota al lateral de la red. Empata Hernández. Empata. Ahí está Izquierdo. Izquierdo tocando raso para Giovanni. Ahí está Giovanni. El disparo. Arriba. Pero va a ser córner. Segundo de partido. Segundo para el... Atención a ese control. Está ahora muy solito. Atención al disparo. Detiene. Digamos que tapona. Goico Eche. Recupera al Barça. Ahí está. Juega ese disparo de Michelangelo Nadal. Que lo intentó de esta manera. La pelota. En un partido donde el Barça ha hecho un auténtico, digamos recitarle la primera parte. La segunda fue el conjunto colombiano quien tuvo esa chance para marcar ese empate. Nosotros que fatídico hemos visto un partido como decíamos cuando vemos a Carles Puyol levantando el pulgar a la cámara en un partido donde el Barça Legends ha tenido el pulgaro del Barça. Ahora, pues decíamos que Valderrama tuvo una acción un pelín fea contra Sorras después de que el colegiado no pita una falta que él interpretó y que sí que lo fuere.